...se ha discutido siempre en la UP, que se ha discutido siempre en el gremio, pero siempre, yo creo que aquel estandarte que aprendimos de Martí, de que la verdad es lo primero, o Fidel que decía, es demoledora la verdad, no hay nada que pueda contra ella, no se rosa. Quiero tu opinión. Sí, claro, y además de eso, Cuba no está aislada de un mundo donde la crisis del periodismo es planetaria. Uno de los problemas más grandes que está teniendo el periodismo hoy, que está perdiendo prácticamente los medios de prensa, en Estados Unidos, por ejemplo, más del 50% de los periodistas, o la cantidad de periodistas que estaban incorporados en los años 80 ya dejaron de estar, ya dejaron de existir. Hemos visto el tránsito de muchos medios que eran horcones de la prensa tradicional desde el siglo XIX desaparecer en muy poco tiempo. Se habla de que la industria del papel es una de las que va a desaparecer, etc. Ha habido todo este cambio de paradigma, está de alguna manera impactando y está impactando aquí. Se acabó la hegemonía de los medios tradicionales de comunicación. Todavía en Cuba son muy fuertes, por supuesto, la televisión, las radios, por las características de nuestro país, pero indudablemente el usuario hoy, el consumidor de información en Cuba, no es el mismo de hace 10 años. No es el mismo siquiera de hace dos años. No, o sea, ahora está atravesado por múltiples canales de información, lo cual es un reto extraordinario. Y múltiples plataformas. Exactamente, para la comunicación en cualquier lugar y también acá. Y eso nos presenta el enorme desafío de resolver problemas que no están resueltos en todos estos años. Nosotros nos debemos todavía a una prensa, digamos, para Cuba, en las condiciones de Cuba, en las condiciones de Cuba de lo que decía Cintio Bittier, construir un parlamento de una trinchera, es decir, en las condiciones en las que hemos vivido, pero además no se construyó prensa como modelo del socialismo, que es una de las grandes tesis de Julio. Y además necesitamos construir ese modelo en la convergencia, en esta nueva realidad, donde no es que desaparecen los medios tradicionales una falacia, sino que hay una nueva arquitectura mediática en la que se articulan estos medios tradicionales que imponen las agendas con los medios sociales, que son todos estos Facebook, Twitter, etc., donde están además las relaciones de confianza de los jóvenes, los youtubers, los grandes influencers, y donde está también la industria cultural y la de producción de contenido. Entonces, esta nueva realidad nos está descolocando. Y tenemos ese reto, y yo creo que es un enorme desafío, pero yo creo que es posible absolutamente construirlo.